Muy duro, muy difícil, la verdad que muy intenso, primer momento, primer tiempo sobre todo se nos hizo muy largo, muy duro, no pudimos sacar una diferencia que nos permitiera estar un poco más cómodos, pero el segundo tiempo creo que fue lo que esperábamos y lo que queríamos en realidad, y lo pudimos manejar de otra manera y después sacamos una diferencia que nos dio tranquilidad y lo pudimos ganar tranquilos. Luego de tantos partidos de seguido, ¿cómo es llevar esa mochila de tantos triunfos? La verdad que no lo tomamos de esa manera, intentamos por lo menos no tomarlo de esa manera, sino intentamos disfrutarlo, pero a la vez olvidarnos de lo que hicimos para ir a buscar más y tener otros objetivos por delante, que ahora viene el torneo interior y queremos ir a buscar ese torneo y a competir contra los mejores equipos del país, que se nos presente en estos meses, y como te digo, disfrutar este campeonato estos días, pero ya a partir de mañana volver a las prácticas y cambiar la cabeza para lo que viene. Muy motivados, no tenemos lesionados por suerte, algunos golpes normales, pero nada que nos tengamos que preocupar y ocupar, así que estamos con todo para lo que viene. Tenemos el torneo del interior ahora que arranca el 10 de agosto, tenemos 6 partidos en la zona, así que ahí veremos si clasificamos o seguimos, y si no, bueno, se termina el año de 15 jugadores.